Sí, gracias. Muy feliz, muy contento para quedarme aquí dos años más. Fue una temporada muy dura para nosotros, pero al final estoy muy feliz para la renovación. Sí, es porque aquí me siento como en casa. Me gusta Málaga, me gusta el club, me gustan mis compañeros, los técnicos. Fue una decisión fácil para mí. Creo que es un lugar perfecto para mi carrera y espero que la próxima temporada va a ser mucho mejor. Para mí la temporada ha cambiado. Después del partido contra Sevita en Zagreb, después de ese partido me di cuenta que es fácil para mí jugar a este nivel. Y todo ha cambiado después del partido contra Bilbao, cuando hemos perdido por 10 al final del tercer cuarto. Y después hemos ganado ese partido. Y mi confianza después de ese partido fue muy alta. Y nada, mi mentalidad ha cambiado. Y después ya sabemos que he jugado bastante bien. He sentido líder en esta recta final con la ayuda de mis compañeros. Ellos me han apoyado en todo. Yo estaba jugando en un nivel bueno. Y cuando yo quería la bola en ataque, ellas me lo dan. Y era muy fácil para mí, con compañeros. Sí, hemos... Antes del playoff hemos ganado 10 de los últimos 12 partidos. Y hemos trabajado muy duro y muy bien. Hemos jugado muy bien. Hemos jugado muy bien. Hemos ganado partidos fuera de casa. Y fue un final de temporada regular muy, muy bien. Pero para nosotros, el primer partido contra Valencia fue muy bueno para nosotros. Creo que no hemos tenido mucha suerte a la final. Pero el segundo partido fue muy malo para muchas, muchas razones. Y nada, hemos perdido de 30 y creo que no es justo perder de 30 cuando hemos hecho una final de temporada mundial. Sí, lo he dicho. Un gran gracias para los aficionados por estar todo el año con nosotros en la Carpena. Y después, después del partido, último partido, nos han aplaudido. Y eso fue muy bonito para mí y mis compañeros. Y nada, puedo prometer que el año próximo va a ser mucho más bonito para ellos. Solo quiero jugar toda la temporada como he jugado en los últimos dos meses. Y nada, ayer cuando firmó la renovación, he recibido muchos, muchos mensajes positivos, muchos mensajes de apoyo. Y eso es algo especial para mí y quiero agradecer a esta gente. Nos vemos en la Carpena el año que viene. ¡Suscríbete al canal!